Luego que un grupo de invasores y comuneros a Guajún en el departamento de San Martín tuvieran un enfrentamiento, la Defensoría del Pueblo condenó dichos actos de violencia en la comunidad nativa Huascayacu y lamentaron que como saldo se haya registrado una persona fallecida y tres heridas. A su vez informaron que se ha coordinado el desplazamiento del personal de salud a la zona para atención de los heridos.